La asociación se funda en el 2000, yo conozco a las personas que la llevan en 2004, o sea, de toda la gente que inició la asociación, de las que quedamos ahora, o sea, la más antigua soy yo, que realmente, claro, es que es parte del problema, o sea, empiezas con mucha fuerza, tú tienes claro que tienes unos objetivos, que al fin y al cabo los objetivos son la lucha por la igualdad y el trabajar por las mujeres que son víctimas de violencia de género, empiezas con mucha fuerza, tienes claro que la necesidad existe y tú tienes unos conocimientos teóricos, una formación técnica que la quieres aplicar a ello. Empiezan las abogadas, empiezan con ese objetivo, pero ¿qué pasa? Que empiezas a lograr todas las trabas que tienes para desarrollar tu proyecto y poner en marcha tus ideas, pero que al fin y al cabo son trabas legales, son trabas políticas, son zancadillas, son zancadillas, que la gente puede ser muy luchadora, pero que llega un momento en el que ve tantas trabas que se echa atrás, entonces es lo que pasó, toda la gente que funda la asociación decide que no puede continuar, que no tiene fuerza ya moral, no tiene fuerza para seguir trabajando, entonces ahí me quedé yo, o sea, yo entré, yo soy psicóloga y entré por el apoyo psicológico, haciendo terapia psicológica que aquí no existía. Cuando yo vi que toda la gente se venía abajo, dije, bueno, yo tiro, o sea, yo tengo claro el objetivo, yo tengo claro que esta necesidad social existe y yo quiero seguir trabajando con las mujeres víctimas de violencia de género, entonces intento reflotar todo esto, intento mantener el local, que ya fue una dificultad inicial, porque en principio nos quedamos sin él, hablé con el IBIMA, conseguí que nos dejaran el local, presenté proyecto a Caja Madrid, conseguí fondos y fue cuando yo empecé a contactar con mis compañeras actuales. Reflotamos todo el proyecto, empezaron a llegar usuarias, o sea, sí que es cierto que la demanda a nivel de mujeres cada vez es mayor, o sea, cada vez teníamos más mujeres, cada vez hay más usuarias, cada vez vemos demanda de más necesidades. Y ahora más, porque exactamente, como se ha reducido desde el punto de vista de ayuntamientos, de Madrid han reducido servicios, porque tienen un coste, pero derivan a los usuarios, que son gratuitas. Claro. Es que nosotros cada vez tenemos más demanda, pero no tenemos. O sea, lo que queremos mantener es un... Claro, o sea, mantener el espacio, que realmente es un espacio de encuentro para las mujeres, al fin y al cabo, que no tiene que venir la mujer, o sea, que aquí no entran única y exclusivamente por la puerta mujeres que vienen con palizas diarias. Pero en un momento en que lo que pensamos fue, les dejamos el espacio, que vengan y hacían desde manualidades... ¿Esto es un punto de encuentro? ¿Esto es un punto de encuentro? En un principio era, bueno, pues asistencia psicológica y asistencia jurídica, y las propias mujeres nos demandaban tiempo libre, ¿por qué? Porque luego llegaban a su casa y se quedaban encerradas, y decían, no, entonces detectamos la necesidad de hacer un grupo, o sea, hasta el social. Y yo me dijo que, hasta el punto de que decidieron pasar de mí, crearon su propia red, ellas, y volaron, no sé, y ahí están, y ellas hacen sus grupos, y se llaman, y aquí hacemos encuentros. Me acuerdo una vez que fue muy impactante cuando proyectamos una película que trataba el tema de la violencia de género, cómo entre ellas, crearon después un debate, y cómo entre ellas proyectaban su historia, y entonces se iban diciendo, no, pero a mí me pasó, entonces se iban apoyando, no, pero tú tendrías que haber hecho, no, pero porque es que a lo mejor, si lo hubieras hecho, y si yo hubiera hecho lo mismo que esta chica, y entre ellas iban descubriendo cosas que se iban... Que tías, que vaya más allá, o sea, que sí que sale un poco de lo dramático, que llega un punto de... Sí, sí, o sea, que no sea simplemente, vengo aquí y vengo a ver a un psicólogo, a una psicóloga y a una abogada, no, sino vengo aquí y aparte voy a estar en un espacio en el que estoy a gusto, me voy a encontrar con otras mujeres y voy a compartir... Venía con los niños, sí. Sí. Una parte de mi vida es dejar con niños. ¿Con quién van a venir, hombre, claro? ...con el 40 aquí. Que muchas personas no podían... bueno, porque a veces sus maridos no saben que vienen aquí a recibir la terapia, entonces tenían que venir con los niños, pues teníamos voluntarias niñeras, no, 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 ni a las vaciaturas. Sí, sí, sí. Y los que estaban aquí viendo la terapia nos quedábamos con los niños, los niñas. Tenemos juguetes. Sí, sí. Las tílinas y... Nos hemos ido adaptando a las necesidades, lo que te demandaban. O sea, es mucha función de escucha. Es una función de escucha. A veces nos deriva a mujeres, que es un poco lo que comentaba antes, que no es necesario que su marido les haya dado una paliza para ser una víctima de violencia de género. Es un poco lo que decíamos de generar de igualdad. O sea, es que muchas veces tú no te estás considerando igual a tu pareja. Y tú eres igual, tú tienes los mismos derechos que tu pareja. Pero necesitas a lo mejor que haya alguien que te... Y te tienen que abrir los ojos. Y a lo mejor simplemente en un taller de autoestima tú puedes darte cuenta de lo valiosa que eres, de lo fuerte que eres, de lo capaz que eres, de lo autónoma que eres. Y no por el hecho de haber estado creyendo a un señor a tu lado que te dice que no vales para nada, que no sabes hacer nada, que eres mala madre, que eres mala esposa. Que eso no es cierto. Y eso es violencia. Sí, sí, es brutal. Eso es violencia. El aprender de repente que se pueden querer, que se pueden gustar, que son valiosas, que son fuertes, que son útiles. Es que hay usuarios que tenemos que moviendo por la zona, que hemos visto al principio, y como la evolución. Bueno, eso debe ser. Eso sí que es. Después de todo el proceso ha habido que luego se han incorporado al mercado laboral, están trabajando... Claro, claro. Su tarjeta de crédito es suya y paga ella de su tarjeta de crédito. Y de vez en cuando todavía llaman diciendo, bueno, y no vamos a hacer nada, que hace mucho que no nos vemos. Y a lo mejor lo único que quieren es juntarse pues para charlar o para... O sea, no necesitan, afortunadamente ahora, una atención específica. Lo único que necesitan es recuperar ese espacio en el que se sentían como... Pues eso. Pero tú lo has dicho, espacio. Sí. Espacio. Entonces, en el momento en el que perdamos el local, si perdemos el espacio físico, se pierden el sobriete entre ellas. Se pierden ellas, sí, lo mío. Se pierden ellas. Lo contemos ya, claro, con todas las posibles que pudieran entrar después. Claro. Que ya se van a quedar sin ese espacio porque es algo que también nos hemos planteado. Bueno, podemos continuar, podemos aspedir espacios públicos, intentar... Es más frío. Es mucho más frío. Pero pierdes tu casa. Efectivamente. Ya no tienes tu casa. Sí. Porque eso sí que es una opción que hemos planteado, bueno, pues hablamos con el ayuntamiento, que nos te dan un espacio, va allí la psicóloga, va allí la abogada, en función de la necesidad. Lo que nos den, una hora, hora y media, al adiós, hasta la próxima. Y ya se pierde la esencia. Es la historia. Todo lo que veis aquí, todo son donaciones. Claro. Los equipos. Las mesas. Las sillas. No, no son donaciones. El ministerio, las cosas que desecha, todo el material que desechan los ministerios, lo puedes solicitar. Entonces, porque nos movemos a todos los niveles, claro. O sea, pues hemos solicitado los equipos informáticos, nos damos equipos informáticos. Las mesas que ellos tiran, las mesas, todo, también. Todo, 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 todo. El terapia y terapia se dedican a la decoración de interiores. Hemos pintado entre todas. Si encontramos algo en la calle que vale, también. También. El antes y el después, el antes y el ahora. Las cajas de comida, los frigoríficos que había ahí, o sea, que había de todo. Y damos mucha penica igual. Pero es tan triste, y ellas lo saben. O sea, que de hecho, mi objetivo, cuando yo me quedé sola con la asociación, mi objetivo era, me encantaría poder formar un equipo en el que las mujeres que trabajamos en todo esto pudiéramos vivir de ello. Vivir de ello, simplemente vivir, o sea, sin grandes pretensiones, poder vivir y poder conciliar nuestra vida, porque no dejan de ser mujeres con hijos, y poder conciliar nuestra vida laboral y familiar, y decir, puedo desarrollar un trabajo que me encanta, porque esto es muy vocacional, o sea, las psicólogas son muy vocacionales, las abogadas son vocacionales, es decir, puedo vivir de un trabajo vocacional sabiendo que estoy ayudando a mujeres que lo necesitan, y además me voy a poder organizar mi propio trabajo, o sea, voy a poder vivir de lo que me encanta, ayudando a muchísima gente. Somos una ONG, o sea, nunca nos vamos a lucrar, y siempre, como digo yo, yo siempre tengo ideas y recursos de en qué puedo invertir el dinero que ganásemos. Sí, sí, sí. Digo, mira, es que si de repente nos encontramos con que tenemos, o sea, nunca vamos a tener beneficios, porque el día que haya beneficios... Porque tampoco es el objetivo, realmente. Si hay 50.000 euros de beneficios, vamos a contratar gente que siga dando la vida a mujeres. Totalmente. Es que si tenemos 500.000 euros de beneficios, compro una casa y monto una casa de acogida, porque sé que hace falta. No estaríamos ninguna, porque no solo no obtenemos nada a nivel económico, es que de hecho nos cuesta dinero. Nos cuesta dinero, nos cuesta muchísimo trabajo, nos cuesta muchísimos quebraderos de cabeza, porque es como el que ve que lo desahucian de su casa. Es que yo lo vivo igual. Yo lo vivo como si tuviera muchas... Tengo hijas y muchos nietos. Y siento que al final todos dependen de... Todos dependen de mí, que soy la cabeza visible, legal. Soy la cabeza legal de la asociación. Pero, claro, para mí es mi familia. Es mi familia. Y realmente es ver que, bueno, pues que todo... O sea, que todos los hijos que has sacado adelante, sí, está genial. Pero es que yo tengo muchos más hijos. O sea, yo sé que tengo hijas desperdigadas por el mundo y yo las tengo que ser. No, 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 no. Porque además otra cosa es que digas, bueno, es que empezamos y esto se ha estancado y esto no evoluciona y ves que tampoco estás haciendo ninguna labor por la sociedad y que no estás sacando nada adelante. No, es que encima cuando ves que estás creciendo y que cuando estás en tu cresta, que ves que a lo mejor no es cuestión de aspirar a ir a mucho más o atender muchísimas más mujeres, porque el espacio o el personal que somos tampoco da para más. Pero sí el mantenerlo, el poder mantener eso. Y ves que eso se va a cortar. O sea, se corta radical porque sí tienes que cerrar. O sea, si ya no puedes pagar la luz y no puedes pagar el alquiler, no hay nada que hacer. Yo creo que lo bueno de nosotras es que somos muchas profesionales, que tenemos ese conocimiento técnico, que tenemos ya esa unión hecha y que esa unión es sólida y que esa fuerza ya la tenemos y ya está creada. Entonces, lo que no te va a poder dar la sociedad, lo que no te va a poder dar el Estado, te lo estamos dando nosotras. Esa cobertura pública va a ir a menos, cada vez va a ser menor. Vamos a mantener este recurso, que tampoco necesita grandes inversiones. No, no, una gran inversión. Sería muy honesto, ¿no? Es decir, queremos mantener unos puestos de trabajo, incluso. ¿Para qué? Que bueno, es que queremos mantener los puestos de trabajo de las trabajadoras. Es ideal tener el coste mensual de la asociación. Para suministros, unos gastos fijos que tenemos que cubrir sí o sí, porque en el momento en el que dejemos de pagar, valga la redundancia, apaga y vámonos. En las organizaciones el voluntariado genera unos gastos, tiene unos costes. Claro. Desde transporte, seguros, o sea, tiene unos costes el voluntariado. Que nosotras asumimos también. Nosotros, ya ahí digo, a nivel individual, o sea, ni siquiera los asume la asociación. No, no, imposible. Los asumimos a nivel individual. O sea, es única y exclusivamente a lo que ya no podemos llegar. Porque ya no supondría poner dinero. Que hasta nos lo hemos planteado. Que hasta nos lo hemos planteado, ¿eh? Hasta nos lo hemos planteado. Yo llegué a hablar con mi marido. Para decirte. Que a la gente realmente le llegara el mensaje. El mensaje y el geranjolín, pues voy a ir a ti. Que vean, que vean, esto es una asociación seria. O sea, que simplemente estamos intentando hacer algo que se asociase. Muchas veces el problema de las ONGs es la falta de confianza. Es que claro. La desconfianza que genera lo que hablaba. Totalmente. Yo lo entiendo perfectamente. Porque mucha gente lo utiliza para ganar dinero. Me genera rabia e indignación. Porque digo, la cantidad de esfuerzo. Y es que estamos poniendo dinero. O sea, no es que nos estemos obteniendo un beneficio. No te cuento ya, lucrarnos. Es que algo que nos supone dinero, o sea, lo ideal que sería que de repente en el evento haya alguien... Que diga, compro. O sea, que es muy triste, claro. Que digo, tengo el dinero, voy a ir a financiar y apuesto por estar bien, efectivamente. Pero eso puede ser una persona, pueden ser 40 con menos cantidad. Con menos cantidad, claro. Lo más estable, lo más fijo son los socios. Los socios que han trabajado, nuestro sistema es muy... O sea, no tenemos una cuota fija. Lo mismo, si es que somos blanditas para todo. O sea, es que no ponemos requisitos para nada. ¿Que quieres ser socia? Socia. Te voy a pasar tu cuota. ¿Que la quieres solamente anual? Anual. ¿Tú semestral? Semestral. ¿De cuánto? Pues yo puedo poner 30. Yo puedo poner 10. De 10. Bueno, pues eso. Somos una asociación que trabaja para mujeres víctimas de violencia de género. Hace 10 años nos juntamos tres psicólogas, dos abogadas y una técnica de igualdad. Y bueno, pues nuestros proyectos están encaminados y dirigidos a trabajar sobre todo en el ámbito de la intervención tanto jurídica como psicológica. Hasta ahora todos nuestros proyectos y todos nuestros trabajos se realizan de una forma gratuita para ellas y nos hemos estado moviendo por financiación de administración, identidades bancarias, entidades financieras. Pero desgraciadamente por los recortes que por hoy sufrimos todos, pues nos han afectado a nosotros también y tenemos que buscar nuevas vías de financiación. La idea que tenemos es poder conseguir mantener este espacio que realmente hemos conseguido después de 10 años que no solo fuera nuestro, sino que fuera suyo. Un espacio en el que ellas se sienten integradas, que se sienten como si estuvieran en su casa y donde realmente han encontrado un hueco que fueran o encontraban. Y nuestra idea, pues es poder conseguir mantener este que para nosotros es nuestro sueño y quizás también es el suyo. Y para eso, bueno, pues necesitamos la ayuda que podamos conseguir a todos los niveles. Tanto financiación, una financiación que realmente no va más que para poder mantener este espacio, lo que es pagar únicamente el alquiler, poder mantener las puertas abiertas y nuestro trabajo poder seguir desarrollándolo. Un trabajo que llevamos haciendo desde hace bastantes años y sin buscar nada a cambio porque las circunstancias nos han obligado a dejarnos más el tiempo y el corazón aquí que a llevarnos una gratificación, una remuneración económica. Y ese es nuestro sueño.